que onda gente linda de youtube como va todo piola todo bien todo correcto vay choreaba saludos del chabón la concha de tu madre ni cabón qué onda gente linda todo piola mira te la hago corta me pasaron un vídeo de un loco que se llama an juan juan no es chiste se llama así el dios del silas por si las dudas por si las moscas las mejores place del silas full english open english éxito toda la gente de tweets que te recuerda que ahora estremeamos en twitch que no estamos más dentro porque pincho trope ya lo dije a eso pero luego lo reiterar por una duda capaz que pensé ocasionalmente estremeado también yo pero bueno vamos directamente con la reacción vieja dejame romper las pelotas boludo dios mío dale de canales god amigo para irlo a visitar dejo el link original en la descripción obviamente no el dios del silas ya se empieza a cagar a sopapos con un casa y el macho es complicado la verdad con la última y va explota perfecto con la r justo en la puntita what lo hace ver fácil para ver si estamos en 4k full hd sí señor estamos en 4k full hd perfecta la e no 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 para 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 perdón la vio sin visión time imperfecto rotando la mid lane enganchado fantástico le roba la última tiempo un sinsentido está escribiendo de muchachos ex no sense fake chinese montage tranca vamos con la e le flasheamos el tornado el jazz o la w no bueno no sentate la concha de tu repeluda madre de tu soria que toda la madre contra todo el mundo le roba la ulti al eco gana una banda de tiempo se cura no tiene sentido mata todo el mundo y eso es silas y bueno así se juega el loll muchachos buenas tardes me voy a la mierda el tiempo que pueda hacer este bicho no tiene sentido yo estuve jugando bastante y es muy divertido es difícil de usar y no sirve en todos los matchups de hecho contra muchos matchups a de la puede llegar a sufrir muchos matchups de rango te pueden hostigar mucho en línea pero si sabes utilizar la definitiva de los rivales definitivamente rompes ojetes amigo más cuando no sé le chorías la última y tenés tres dashes mala w más la e todo lo que puedes entrar y salir de cada maldita pelea es insufrible amigo la de segunda e más el soñas después ganas tiempo con la w o la que tal le robo la última el morde estaría bueno que aparezca el otro es gracioso no sé si alguna vez les pasó esa interacción si hay un sailas enfrentándose un morde y el morde de una persona y antes el sailas le robó la última el morde de otra persona los cuatro van a la misma dimensión a cagarse a trompadas es una interacción zarpada yo creo que una de las cosas más piolas que tiene este juego no sé de las interacciones entre los personajes ya una vez te pasó por él me gusta no podría gustan a nadie es que es muy raro que pase eso amigos ya pero a mí me ha pasado pero no sé si es algo tan común no creo que sea tan tan común de mira vayas está no max range que hermoso doble perfecto esquivo la e no vemos es insufrible amigo con el tema de las cadenas como conoce el rango máximo que hermoso lo que acaba de hacer nada nada es que no tiene sentido la e me agobó voy para el otro lado y al mismo tiempo tiro la rp bueno para tirar efecto no no más para tirar efecto max range con la última nada 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 sin sentido la puta madre boludo ulti deca robada mata todo el mundo una locura nada es que mata a alguien mientras va a buscar a otra persona al mismo tiempo mira esto man tira la segunda cadena mientras estaba terminando de matar al otro con el último básico aprovechando la stack de mejorado de la pasiva cuando vos usa una habilidad con siglas después tenés el golpe en área digamos esa parte de su pasiva y un sin sentido o sea no 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 como maximiza el daño de siglas a cada maldito segundo de la pelea y te das cuenta realmente que el chaboncito es una locura porque en todos los matchups saca ventaja va a ser uno acá amigo cero uno no está fin de nada predict ser más amigo que hermoso que es fantástico este matcha complicado contra johnny también muy difícil sin embargo los engancha a los dos se los garcha a los dos johnny pierde la ulti la buen que se queda con las ganas gana tiempo para la w y explota la buen también uno de dos bueno me ganqué a mí yo te ganqué a vos la puta que te remil parió sabes la concha de tu reputicia madre a perdón yo entiendo que hay gente en los comentarios que me pide que no insulte porque a veces me ponen en el living de la casa con el tele al palo y escuchan putear mail la mamá o el papá los insulta y bueno disculpame amigos soy mal hablado hace te coger que quiero que te diga voy tu familiar culo roto sensible pero a la última a reservado y linda sonia flash w y creo que se moría igual no 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 es que no tiene sentido lo que pega el sailor a mico lo que pega el sailor a mico y el tiempo que gana mico un atrox igual nos vemos en 30 atrox te tiré ignite te recuerdo que esto es un tipo que juega en el super server chino si es un chabón que juega con gente que es god constantemente y hace ver a la gente que es god terribles petes entonces que tango tenés que ser para destacar a este nivel a esta altura esta gente es gente bendita es gente tocada porque vos tenés que entender que los chinos son 1300 millones y entonces evidentemente deben tener en vez de 50 picantes como nosotros tenemos latam deben tener 100 mil picantes amigo y este es uno de esos chabón son una banda los chinos amigo no hay chance no se puede competir más mira eso veces hay las man vos pensás que voy a jugar así en algún momento tenete fea amigo capaz que si te hago un vídeo chavón si llega a jugar así todo bien concha de la logra es hermoso también como el micro que maneja boludo con el tema del posicionamiento esquivar habilidades ganar tiempo moverse es constante el timing también después de los soñas eso es una experiencia enorme man no es fácil hacer eso para nada o la última y diana me encanta se para de mano contra todo el mundo no se muere tira el soña acá debería morir flash w inmediatamente con la etétera nada 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 perdón sé que parece muy exagerado lo que lo que hago lo que digo pero es que es muy bizarro o sea mirá la situación en la que está el tipo está 1 de 2 con 10 de vida y dice no no me pinta morirme hoy flash w qb pasico aumentado me vuelvo para atrás te esquivo la q quillana te reviento con la segunda cadena y él está que la pasiva y no me mantiene luise ver sencillo mate a los dos está bien le sacaba 5 niveles pero igualmente estuvo muy bonito esquivando la q de quillana qué lindo amigo esquiva todo chavón no hay con qué dar creo que hasta le esquivó inconscientemente la última lux y lux era su aliado o sea ese nivel llega el guaso esquiva las habilidades hasta sus propios compañeros así el picante sos que te da te da pánico que te toquen entonces es como no 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 me toques hill yo te toco a vos vení para acá dejame que te toque tiene la ulti de eco gana una banda de vida qué bárbaro la utilidad que le ha dado según tío nada bueno está bien si estaba fin ahora mega fit qué tal hay fallo leche y maraví raro fallando una cadena complicado y doble inmediatamente dos stacks de la pasiva se queda complicadísimo acá lo deja quito el rival se va para adelante para atrás bueno nos vemos puede morir sí sí o sea yo entiendo que es un montaje debería morirse en algún momento el chavo no porque como que tipo no se muere o sea yo entiendo que estamos viendo sus mejores jugadas del año 2022 te lo entiendo pero morite amigo no no te puede matar nadie man o sea todo el tiempo vas a ser god vas a ser god 24 7 a cada maldito segundo de la liga de la leyenda pegar todas las chain max range siempre jugando god bueno ahí está ahí se equivocó y acá lo matan acá lo matan no lo matan no puede ser te gusta el vídeo para mí te watch ch y y y y y y y y y Gracias por ver el video.